Los fines de semana a través de las noticias le hemos presentado cómo innovar en un negocio, diferentes ejemplos que nos dan ideas. En esta ocasión nuestra compañera Claudia de la Fuente nos presentará precisamente un espacio en donde los adultos mayores ya tienen la oportunidad de tener distintas actividades en donde un especialista los acompaña. Vamos a ver. Más vale gastarse que oxidarse. Es parte de la ideología del ejemplo innovador de hoy, que activa la mente y el cuerpo de los que son la experiencia del hogar. Es Head y Care, que no es precisamente una estancia para adultos mayores, es más bien un espacio que permite mantener activos a mujeres y hombres de la tercera edad. Apoyados en la tecnología, logran mediante ejercicios didácticos ofrecer un servicio exitoso. La diferencia entre ir a una estancia y estar aquí es que ellos vienen en un espacio durante la mañana o durante la tarde y la idea es que vienen a hacer actividades y vienen con especialistas. Todas las actividades que realizamos están fundamentadas por la teoría de un especialista. Aquí analizan las necesidades de cada uno de los abuelitos que asisten. Todo depende del deterioro cognitivo, de la actividad física o del objetivo e ideas que tiene cada uno de ellos o su familia. Se busca darle vida a sus años e involucrarlos en un nuevo círculo social. El tener ese grupo social, yo creo que es un punto muy importante para que se mantengan alegres, se mantengan saludables. Hay que dedicarle el tiempo y espacio necesario a cada etapa de la vida. Aquí lo hacen, puede ser en el ámbito personal o laboral. Presta atención a los consejos de innovación, hay mucho que aprender de este caso. Involucra a tu cliente con su familia de una manera integral. Para tu cliente lo más importante es su familia. Si tus servicios y productos los incluyen a ellos, serán importantes para toda la familia. Dentro de tu estrategia de negocio, incluye especialistas en los puntos donde tú seas débil. Si tú involucras al pasado, con el futuro le darás un rumbo muy interesante a tu negocio que siempre será trascendente. ¡Marcho en mi lugar! Toma nota de los consejos de innovación. Cada semana los presentamos en las noticias y son aplicables a cualquier proyecto emprendedor. Imágenes de Javier González, Claudia de la Fuente, Noticieros Televisa.